Gracias a la comunicación directa con tiempo y espacio, un grupo de madres de familia solicitó una entrevista para compartir su sentir ante la problemática de falta de recursos para trasladar a sus hijos a recibir terapia en el Centro de Atención Múltiple Joyas del Valle. Para yo poder llevar a mis hijos diariamente a la escuela, yo tengo que agarrar un camión del Zaragoza al Viva Reforma a dejar a un niño a la escuela de educación regular. Del Viva Reforma me tengo que ir caminando hasta Carril 2000, agarrar un camión de la Ruta Amarilla que me deja sobre la carretera a México. De la carretera a México yo tengo que irme caminando con mis otros dos niños que tienen autismo y ceguera hasta el fraccionamiento Joyas del Valle. Desde septiembre fuimos a solicitar la ruta de transporte gratuito para personas con discapacidad para que tuvieran acceso a estas colonias. Entonces nos dijeron que en 15 días estaba la ruta circulando porque íbamos todos los padres interesados. Entonces ahorita ya nos dicen que ya pasó octubre, ya estamos en noviembre, ya se va a acabar la mitad del ciclo y nos dicen que pues ya lo que estuvo en sus manos ellos ya lo hicieron, que la autorización ya la hizo la presidenta del DIF estatal. Entonces yo digo, si ya la hizo la presidenta del DIF estatal, que están esperando las demás autoridades para autorizarnos. Y de aquí de esta zona hasta Camp Joyas del Valle, el taxi te cuesta 50 pesos la ida y 50 pesos el regreso. Entonces o le das de comer al niño o atiendes al niño. Indicaron que el problema se agrava debido a que la gran mayoría de los taxistas se niegan a detenerse para llevar a niños en silla de ruedas. Y los conductores de autobuses no esperan a que la madre suba cargando a su hijo o hija para llevarlo al centro de atención. Situación que indican es a todas luces una falta de respeto y sensibilidad. En lo particular mi niño, lo que es este ciclo, no ha acudido a la escuela por lo mismo, por lo que no nos han solucionado. Es como dice la mamá Adriana, pues o le damos de comer o lo atendemos. Mi niño tiene silla de ruedas, es a fuerzas en carro, porque en el camión pues ya es imposible, él tiene 9 años, ya en peso pues no se puede. ¿Cuántas personas son las que viven por esta zona y que pues bueno, vemos que están reunidas? Pues sí, somos más de 20, unas 27 más o menos, sí, de este lado. Como madres de familia, ¿cómo les ayudaría emocionalmente tener este apoyo? Para nosotros sería un súper, no sé, no tengo ni palabras, es una ayuda súper grande porque es como le digo, para ellos es bien importante ir a la escuela, aunque mucha gente dirá, pues no aprende nada, pero para nosotros sí, mucho, por pequeños logros.